Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como configurar y actualizar una cuenta de Google en Android Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si eres usuario habitual de Android, debes tener claro que tu cuenta de Google es muy importante dentro del sistema operativo Con la cuenta predeterminada iniciarás sesión en muchas aplicaciones, especialmente en las de Google Así que si buscas una forma de modificar y actualizar esto, hoy te explicaremos como cambiar tu cuenta de Google y actualizarla en Android Entonces una vez acá, queremos saber como modificar y actualizar lo que sería nuestra cuenta de Android, ok? Como configurarla Para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a lo que sería nuestra cuenta de Google Para ello vamos a buscar lo que sería esta aplicación que está acá que dice Google, ok? Y vamos a entrar en lo que sería Google Una vez acá, vamos a darle en lo que sería nuestra cuenta que tenemos acá arriba Como puedes ver aquí, nuestra cuenta, nuestra foto de perfil de la cuenta Y eso nos va a abrir esto Una vez acá, lo vamos a dar donde dice administrar tu cuenta de Google Y para configurarla y actualizarla pues nos tendríamos que ir a lo que sería el apartado de información personal Una vez acá, vamos a actualizar lo que sería nuestra información básica Como el nombre, nuestra fecha de nacimiento, el género, la información de contacto Y pues las administraciones del correo electrónico de Google Además tienes lo que sería la dirección, laboral y otras direcciones Además tienes un perfil acá Y aquí pues también te da sobre el apartado de elige que pueden ver los demás Y otra información y preferencias para los servicios de Google Ya sea la contraseña, las preferencias generales de la web y lo demás Entonces una vez acá, si nos vamos a lo que sería Entonces una vez hecho esto Como puedes ver aquí puedes configurar lo que sería tu cuenta de Google Y ya una vez que la actualices Pues solamente tendrías que guardar lo que sería ese apartado Y listo De esta manera estaremos configurando Vamos a poner lo que quiero que vean los demás sobre mí Entonces esto aquí lo puedes modificar para ver si quieres que esté al público Que cualquier persona o solo tú como puedes ver acá Y dependiendo de lo que quieras Entonces de esta manera podemos configurar y actualizar nuestra cuenta de Google en Android Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós